El Consejo Provincial de Seguridad Ciudadana se reunió para tratar varios temas de interés y así avanzar en el proceso que inició en el mes de enero de este año en Imbabura. Se dio a conocer los detalles del trabajo que se viene realizando entre todas las instituciones. Una de nuestras políticas públicas como Ministerio del Interior es conformar, convocar y llegar a acuerdos dentro de los Consejos Provinciales de Seguridad Ciudadana. En ese sentido, el día de hoy se ha dado a conocer absolutamente todos los detalles del trabajo que está haciéndose en temas de seguridad, tanto a nivel parroquial, a nivel cantonal y con los brigadistas que tenemos en la provincia de Imbabura, para ir concretando un trabajo mucho más efectivo y coordinado entre esas instancias, la policía y las autoridades locales, que es fundamental para mejorar los sistemas de seguridad ciudadana. Por otro lado, el Instituto Geofísico Militar informó en esta reunión sobre las condiciones del cantón Cotacachi. Los sismos que han ocurrido en esta región pueden estar asociados a las fallas activas. Recuerden que históricamente han ocurrido terremotos en esta región, por lo tanto, ocurren estos pequeños sismos también. A veces son percibidos por las personas. La mayor cantidad del tiempo son percibidos únicamente por los instrumentos. Y en cuanto al volcán, todavía nosotros no vemos anomalías claras, como por ejemplo un incremento del burbujeo de la laguna. Eso no hay. No vemos, por ejemplo, deformación del edificio volcánico. Eso no hay. Son solamente anomalías sísmicas que por el momento estamos estudiándolas. Estamos instrumentando de mejor manera la zona para analizar si es un enjambre que viene de las fallas o es provocado por el volcán. Esto todavía no lo conocemos. En este sentido, no debe alarmarse la población, pues todo está controlado. Son pequeños sismos, producto posiblemente de fallas geológicas. Se van a incrementar unos dos equipos más que puedan ayudar a puntualizar mejor la información. Sin embargo, Cotacachimbabura debe estar tranquila. No hay nada por qué alarmarse. El cuicocha no va a activarse. Hay que esperar la información. Nosotros estamos tranquilos. Justamente las autoridades convocadas en este Consejo de Seguridad hemos más bien tenido ahora una información que nos tranquiliza y nos hace más bien prever y empezar campañas de socialización, campañas de prevención con la población, de educación sobre todo a toda la población y me parece que mientras vayamos avanzando con eso ya es un avance bastante significativo para el cantón Cotacachi y la provincia en general. Las brigadas y consejos de seguridad estudiantil son otros de los componentes que tiene en ejecución la gobernación de Imbabura de manera articulada con la dirección de educación. Definitivamente han aumentado ya las brigadas comunitarias, brigadas barriales, incluso se han hecho llamar algunas de policías comunitarias. En este sentido hemos estado fortaleciéndolos a estos y va en aumento. Lo bueno y lo que hay que destacar es que este ejemplo se ha replicado en varias comunidades, varios vecinos y ellos mismos han venido de nosotros y han pedido, han solicitado, han averiguado sobre esto, entonces nosotros también lo estamos replicando ante ellos. Hemos elaborado ya un diagnóstico en los 86 colegios de las 86 instituciones educativas de la provincia de Imbabura, tenemos ya el diagnóstico donde se puede detectar abuso sexual, se puede apreciar que existe alcoholismo, existe drogadicción, existen peleas, riñas, maltrato, es decir, todo tipo de delitos al interior y en el entorno. Entonces para ello hemos constituido en primer lugar un comité provincial para buscar alternativas de mitigación de esos delitos. Una vez se ha detectado el diagnóstico en dónde, en qué colegio está mayormente el robo, en dónde está mayormente el alcoholismo, la drogadicción, el maltrato, el abuso, entonces actuamos focalizadamente con la fiscalía, con la policía, con el ejército, con el consejo cantonal de la niñez, es decir, derivamos según el caso a cada una de las instituciones. En Imbabura avanza el proceso para la construcción de 10 unidades de policías comunitarias. Se estima estén listas en el mes de julio. Esta semana por parte de Inmobiliar van a enviar el personal ya para retomar la construcción de los UPC. En la provincia están establecidos 10 puntos para la construcción de los UPC, que ya tienen un primer avance en muchas de las partes, en 7 de los terrenos ya están construyéndose los cimientos. Fueron bastante claros los del Ministerio del Interior en manifestarnos que no son los únicos que van a ser en la provincia. Estos son los 10 primeros. La construcción va a ser hasta el 2017. Seguirán abriendo más puntos porque muchos, hay la inquietud que en algunos cantones no existen o que hay sectores prioritarios. Sí hay sectores prioritarios, pero este es el primer paso. Seguirá viniendo en lo posterior la construcción de los UPC. Gracias. 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 Gracias.